El alto riesgo de contagio del COVID-19 en trabajadores de la salud se encuentra latente en el Valle del Río Grande. Tener un buen equipo de protección es la clave para evitar la transmisión del virus. Nuestro compañero Javier de la Rosa nos presenta la siguiente información. En el Valle de Texas, trabajadores de la salud luchan por frenar la propagación del altamente contagioso coronavirus, pero la posible exposición a un paciente infectado puede comprometer su salud si no dispone del equipo completo. Hablamos con la doctora Olga Olivares Herrera, que nos da su opinión al respecto. Tenemos una crisis a nivel mundial de trabajadores de la salud, ya sea médicos, enfermeros, laboratoristas, todos los técnicos que trabajan en el hospital, el staff médico que está siendo contagiado por la enfermedad, ya sea porque no está utilizando el equipo necesario o no está disponible, o también, ya sea porque no saben cómo utilizarlo y se contaminan al quitárselo. La experta indicó que en otros países, doctores y staff médico han sido contagiados e incluso muchos han perdido la vida tratando de salvar a otros sin la debida protección. Además de la máscara, la N95, tenemos que utilizar el cubrir la cabeza con unas gorras especiales, unos lentes especiales que son goggles grandes. Agregó que también se deben de utilizar una careta, ropa y botas quirúrgicas, bata, dos pares de guantes, además de un elemento que se implementó en China, que ayudó a disminuir los riesgos. El uso de los trajes de hazmat, que le llaman overoles, de esos que cubren desde la cabeza hasta los pies completamente. Cuando ellos empezaron a usar esos trajes, ya el contagio al cuidado, a los personales de cuidado de salud fue cero. Olivares hace un llamado a la gente de la comunidad. Esos trajes de moonsuits, los moonsuits que le llaman overoles o completo el traje, si usted en su casa tiene esos porque se dedique a pintar, porque se dedique a otras actividades, otro tipo de industria, automotriz y tiene esos trajes, por favor, dónelos a nosotros. Recuerde que su colaboración es importante. Si desea obtener más información, puede llamar al 956-971-8800. Para Somos Noticias, Javier de la Rosa.